¿Qué rollo compa Abel? ¿Qué trama? Vamos a preparar unas ricas tilafias. Esto. Fíjese, vamos a echar la primera. Esta es tancillita. Dijimos, está nublado el día, hay hambre. Y pues, vamos a preparar algo rico. ¿Qué compa? A mí se me antojó un pan. Un chocolate con pan. ¿Se le antojó para el frío? Para el frío, porque está fresco pues. Sí, pero los pescaditos nomás con purez alecita y pimienta. Y huichol. Y huichol, ¿ve compa? Sí, papá. Para que estén buenos. ¿Van sencillitos entonces, oiga? Sí, sencillitos. Y es que hoy amanecimos cansadones. Es que ayer nos tocó consentir y nos cansábamos. Y hoy nos acompañan, oiga. Sí. Y andábamos exclusivamente de la mochila. Venimos a ver la fritanga aquí del compagón de Abelita. Oiga, si le tocó a usted canalear. ¿Cómo no, hombre? No. Todos los canales, por ahí, con las perritas. ¿Cuáles eran los que más daban? Pues, el canalón, oiga. El canalón, lo que está por la 13, es una metada pocita, es el pinacate. ¿Cuánto es el pinacate? El pinacate está, agarras por la 100. Antes de llegar a las perritas, a mano derecha, al fondo. Ahí está el pinacate, es el canal lateral. ¿Ahí está? Antes de llegar a las perritas. Aquí, aquí. Antes de llegar a las perritas, de ahí, son unos, unos, otros. ¿Cuánto es el pinacate está? ¿Esta cómo va a venir? Unos 20 centímetros. ¿Esta era el aceite ya? Ya, cálale. ¿Cómo va a cálar? No, con el pescado. ¿Le va a cálar? No, no, no. ¿Crees que le va a meter el dedo? No, no, no. Oiga, acá están los chiles. ¿Cómo van a hacer el chile? No, 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 no. Hay que poncharlos. Hay que poncharlos porque ellos no van a pincharse. Ahorita los puse ahí adentro. Ahorita nos tocó botanear, ¿no? Teniste botanita leve, unos pescaditos. Vino con pajil y dijimos, unos pescaditos. ¿Y una vez, va? Aquí con un cafecito, un milímetro de café colombiano. Es que está fresco, el día. Está tan raro. Está apropiado el día con un cafecito y una pitana, compadre. ¿Vamos a ver los pescados? Esos pescados, no sé cómo se llaman, pero... Son sardinitas. Son como sardinas. Son tipo sardinitas. No, no, no era el que compramos. La sierra no va. La sierra, tiene parecido, pero... La sierra es hasta bien. Esa es la sierra. Ah, esa es la sierra. La sierra no tiene nada de trama, pues. Pero tiene como tipo sardina, no te digas. Pero igual va para el aceite, no creo que se escape. ¿Cómo hacemos que para? Dice el más que no se escape. Ya tenemos días que no hacemos fritanga todavía. Oiga. No, pero el día ahora lo estuvo. Y de aquí para adelante, ¿qué día es el que no se come? Que se come puro marisco. Los miércoles de ceniza. No, los miércoles de ceniza. Y de ahí cada semana. Se come puro marisco. Y de ahí creo que cada viernes, ¿no? Y de ahí los viernes, ¿no? Los viernes hasta llegar a la... Es la cuaresma, pues. Es la cuaresma. Es la cuaresma. Yo tengo que hacer un salón de arte al día. Sí. ¿Los viernes? Ajajaja. Me he perdido un... Para el resto, todo el power. O sea, hacer un culto y que para los días. Ay. Eso es el pego ahí. Bueno, ahí va la cosa. Ahí va la cosa. Esto ahorita va a quedar la botana. Me he perdido un pargo. Un pargo. Un pargo de oro. Un pargo de oro. Un pargo de oro. Oiga, igual la Semana Santa ya no es igual que... ¿Qué arte, hermano? Bueno, oiga. ¿La Semana Santa? No, oiga, no. Yo me acuerdo que nos íbamos a pasar una semana en la gloria. ¿A acampar? A acampar. Hacíamos... Hacíamos casa de campaña con postales de... De eso de donde viene el fertilizante. ¿Pero eso hacían de lona o qué? Lo hacíamos... Lo hacíamos... Y de aquí de Leyva nos íbamos una bola. Llevábamos comida. Llevábamos cerveza, batallas de vino, sardinas. Bueno, de todo. ¿Para una semana? Todos íbamos menos comer. ¿Y ni modo? Toda la raza de Leyva nos íbamos aquí. Nos íbamos para una semana. Y yo dije, veníamos. Pero había mucha seguridad. Bueno, por favor, eso ya no está. No estábamos muy raro de eso. A lo mejor eso fue lo que ha ido cambiando, va. Eso es una de las cosas. Sí, ya, ya. La gente va y viene. Ya sea, sangre. Mira qué chulada. ¿Eso ya está entonces? ¿Eso ya está, hombre? ¿Ya está, hombre? ¿Pura calidad? De las vías para que queden buenas. Pero, pata, hazme un parito. ¿Quieres? Ay. Ay, papá. Hazme un parito, pata. Va a decir que ya lo apartó. Ah, ¿eh? Déjale más aceite. Un poquito aceite. Porque si le da falta poquito aceite para que se taparan los pescaditos. Y se le da menos tiempo, cuando está bien cubierto. Ahí está, ahí está. ¿Pero qué pasa? Sí, esto es lo que no queda. Que no queda, güey, que no queda. Que no queda, güey. Mira, gente. ¿Ya está calientando aceite? No creo. No creo, le falta poquito. Pero vos la se calienta. Sí. A ver. ¿Ha quedado yo? Ya calientado, compadre. Ya. Ellos son parientes de nuestros pescaditos. Estos son parientes de nosotros. Estas van a estar rapidito. Oye, un pescado lo puede acompañar con lo que quiera. Con lo que quiera, pero siempre, siempre, siempre. Con una salita bandera. O esa que es de mayonesa con repollo y zanahoria. Sí. Muy bueno. Una preparada. Ahorita nos la vamos a aventar. Mira cómo está la chichilla. Mira. ¿Le echaremos las cambray que están ahí también? ¿O no cabe en esa? ¿Cómo no? ¿Qué es lo que quiera? No. Me toca recolectar lo que había en el refri. Ah, que es una limpia. Sí. Andamos haciendo limpia. Y también tenemos los camarones. ¿Recuerde? ¿A dónde se los guardan aquí? Ah, los camarones que quedaron. Es muy por ellos. Es por ellos. Se nos estaba pasando eso. O los estaba guardando, compadre. Sí. Es para mí. Sí. No quería decir. No quería decir. Pero bueno que me acordé. Los que siguen. Es que se viene encarando. Es que se viene encarando. Es que los camarones de lo que decían. Que no se había guardado. Nada más que los vamos a echar hasta los últimos. Porque como no vamos a meter nada de eso. Van a dejar ahí todo. Y pues ya nos cayó. No vamos a tener que usar más. Compa, ¿cuál te estoy a encarar las tortillas por ahí? Échale aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Compa, ¿Usted va a crear camarones? ¿Qué es lo que hay que hacer? Con las dos cosas, compadre. Las dos cosas se vienen muy buenas. Y con cebollita. No, no. ¿Qué andas haciendo? Un papelón. No, no. Mucho nada más. Oye, ya viene la chamba de las trillas. Ya viene la fecha buena. Ah, compadre. Hay mucho frijol cortado. Y ya andamos sobre ella ahorita. Oye, la otra vez. Ahorita dijo algo del frijol pinto. La otra vez estaba escuchando a un señor que aquí cae y no siembra el frijol pinto. El frijol pinto es exclusivo de Durango. De Durango. En la parte de Durango, en esta tierra le gusta mucho el frijol pinto. Aquí sí se da, pero no produce tanto como allá. Ah, por eso no lo siembra, porque no se produce. Sí, no lo siembra. Yo creo que porque no lo comían la raza aquí. No, es muy bueno. Yo iba a comer ni el frijol pinto ahora. Ahora comí. Bueno, vamos a tener que ir a las trillas a ver si nos traemos algo. Cuando quieras, le voy a guardar un poquito. No, mentira. Desde el que queda atorado ahí en el... Tú traigo, tú traigo. Yo le guardo el frijol. 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 Pero, ¿qué son esos? Solo una poquita. Una poquita. Están un frijol. Están unos compresores chiquitos. Están muy bien. Están unos compresores chiquitos. Están como de la... Ese lo nunca supe que era, pero no. Vamos a ver, tómalo. Para probarlo si está bueno. ¿Pero se me da? Todo se come, está bien. Es tu lado. Esa es otra. Es tierra. ¿Quieres? Es una tía. ¿A la tierra no trae cama? No. Pero cuando le hacen ceviche... ¿Le quitan la piel esa? Esa es pura piel. Es que me lo trae. Y esta así. Este ya está limpio. Pero cuando te la comen en filetito frito. Va con tu pan. Si lo estoy... Y piel. ¿Ves padre? ¿La salsa como bandera o casera? La que nos representa. Ya. Verde. Verde, blanco y rojo. ¿Qué rápido es para picar la verdura? La salsa bandera. Yo soy un... Tú puedes darme dos cucharas. Porque es rapidón. Sí. ¿Qué? ¿Cómo estuvo su día del 14? En 30 segundos, cuate. Machín. Sí la pasó bien este día del amor y la amistad. ¿Y usted, venga? No, machiso. Machín. No, vengan. Un gusto de todo. Sí. Muy bien. Es que de eso se trata. Es una vez al año nomás. Pero hay que consentir a la pareja todos los días. Eso sí, nos reclaman que nomás una vez al año. Hay que consentir. Mira, pero el día del padre no se aclame uno. ¿El día del padre? Pero el día de la madre quieren que estén. Y el día de la madre, ahí quieren que estemos. ¿Qué? ¿Qué? Ya están conmigo. Están, mire. Estos se acercan con cuidado. ¿Por qué? Porque como están chiquitos, van a tener a partir. Ya me está llamando. Vamos a ver la otra. A ver la otra, mire. Epa. Mire. Ay, papá. A ver, cuando se dieran enteritos esos chiles, fíjate, para que quede más bueno. ¿Cómo? ¿Lo va a fijar? No, así. Al que le toque. Sí, al que le toque. Sí, al que le toque. Al mismo que no se dé cuenta, va. Esa es de poquita mayocena. Yo creo que el que le da mucho sabor, papá, es el... El vinagrito. El vinagre. Esa sí la recomendamos, va, papá. Sabe el que lo haga. Sabe muy buena. Sabe muy buena. O otro rollo. Que la prueben. Porque está buenísimo. Es simple. Zanahoria, repollo, chilitos curtidos. Y mayores. Y con eso, mire. El cuate ya está abierto y aquí está el pecado del cuate. El que le ha tocado. ¿Para qué lo eche? Porque ya no puede comer. Vamos a ver a qué sabe. A ver a qué sabe. A ver a qué sabe. Me gusta este. Este doradito me está aquí. Este. El que le guste. Que guste. Es nomás, qué chulada. Es más frío. ¿Eh? Papelón. A mí esa, abuelito. Miren ese. Y pa' que nadie viene. Ah, compa. Y luego están saliendo los camarones. Oye, así no me van a sacar de ley, pa'. Igual tiene que venirme a ley, pa'. No, abuelito. Voy a girar. Te voy a girar. Ey, una salsita bandera, compa. Ah, esa la hicimos nosotros. Papelón. ¿Vienes nomás? Esa también, ese. Una salsita bandera, mire. Qué chulada. Es más frío esto. Ojo, así no me van a sacar de ley, pa'. Así es como decir, un buen pescadón, ¿verdad? No, no, viejo. Es nomás. Y luego, esa. ¿Esto qué es, compa? Es una salsita, es una acompañante buena para los baritos. Y luego su chulito jalapeño, papá. Es nomás. Para el que come picante. Pero aquí no hay pierde. Ahí pierde. Hay tostadas. Ah, aquí hay tortillas tostaditas. No, no, no. Si quieres. De la bañada, el chuchuichol. De huichol, camaradas. Y un poquito de limón. Después, para este lado, los que faltan poquitos. Y vamos a poner más camaronesitos. ¿Cómo va? La gente atraya. Unas tortillas. Usted sí sabe comer, compacuate. Ah, ¿ve? Ahí nomás. Le vamos a poner un poquito de sal. Porque fue mi gozalador. No se miran. Están buenos. Este camarón me hace señas, muy fácil. Ven, lo estoy diciendo, ven. Este camarón me hace señas, compacuate. Miren, miren. Sí quedaron bien doradito acá. Oiga, qué onda, chula. Qué onda haciendo. ¿Qué onda? Ahí está, oiga. Lo que guste, échale. Y acá hay más en el enel. Échame tu camarón aquí, por favor. ¡Otro! Vamos a ver el enel. Miren. Ay, papá. No, y de 13 carnesitas los pescados, oiga. No, no, oiga. Miren, todo esto es pura carne. Miren. Compacuate, ¿usted ya desayunó? Yo ya no aguanto yo. No, pero primero, primero, primero los parientes, después los dientes. Ándele, ahora que volvido. Compacuate, si sabe. Pues ahí estamos, chavales. Una chulada de fritanga. Es nomás. Al 100, compacuil. Uff. Compacuil, ¿quién cumplió años? ¿Quién cumplió años? Prima Zuleman, ¿quién cumplió años? ¿En dónde? Por tienes tres. Un saludo para Zulema. Un saludo para Zulema, que la quiero mucho. Es la consentida de la familia, ya la sabe. ¿25? No, mal. Aquí no vamos a dejar. Muchas felicidades. Muchas felicidades para Zulema. Hasta Cortina Estrella. Que la haya pasado bien bonito. Zulema Castro. Zulema. A la orden. Bueno, nosotros vamos a seguir con lo que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias!